A pesar de los altibajos del mercado, el 2023 viene siendo un año bastante interesante y ya podemos ir viendo cómo va a cerrar, con miras también de empezar a reestructurar nuestras carteras para arrancar listos el 2024. Por eso hoy vamos a ver las 7 acciones que más rindieron en el mercado de los Estados Unidos. En caso de que no sepas cómo operar en los Estados Unidos, te dejo un video en la descripción donde te detallo cómo poder fondear cualquier broker en este país sin complicaciones desde cualquier lado, incluso desde Argentina. Así que empecemos con este top 7 de las mejores acciones hasta ahora con una capitalización bursátil superior a los 500 millones de dólares para filtrar un poco. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu empresa favorita. Empecemos. Puesto número 7. Riada Pharma, 348% de rentabilidad en lo que va del 2023. Riada es una empresa biofarmacéutica centrada en la identificación, el desarrollo y la comercialización de terapias. Te podría decir que esta empresa resumidamente se centra en terapias moleculares con mecanismos de acción para tratamientos de enfermedades graves y o potencialmente mortales que tienen pocos tratamientos a nivel global. Es decir, es una empresa farmacéutica que se centra en las enfermedades más graves tratando de encontrarles alguna clase de solución. Tiene varios productos en el mercado, la mayoría funcionan relativamente bien y hoy por hoy es una de las empresas pioneras en estos temas. Está dando rentabilidades extraordinarias durante este 2023, llegando al 348% hasta ahora. Una empresa muy interesante del rubro farmacéutico. Puesto número 6. Moon Lake, con una rentabilidad hasta ahora de un 387%. Anteriormente conocida como Helix, es una empresa con sede en Suiza dedicada exclusivamente a la industria sanitaria. Se trata de una empresa biofarmacéutica en fase clínica centrada en el desarrollo de medicamentos para enfermedades inmunológicas, incluidas las enfermedades inflamatorias de la piel y las articulaciones. Digamos que esta empresa desarrolla varios mecanismos y tratamientos, así como también medicinas, enfocadas directamente en este tipo de enfermedades. Esta empresa es la que desarrolló el SLK, un nano anticuerpo, cuya finalidad es dirigirse y penetrar en los tejidos inflamados de difícil acceso. Una empresa que ha crecido y se ha desarrollado bastante durante este 2023, con una rentabilidad del 387% por ahora. Puesto número 5. Ambrex Bio Pharma. La rentabilidad, hasta el momento, un 437%. Esta es una empresa de productos biotecnológicos en fase clínica, centrada en el descubrimiento y en el desarrollo de una clase de producto biológico, digamos que es de precisión, diseñado mediante una tecnología muy específica de código genético expandido, que permite incorporar de forma muy específica aminoácidos sintéticos, los SAA, que no existen en la naturaleza en las proteínas de las células vivas. Es decir, es una empresa dedicada a temas muy, pero muy complejos. En sí, esta tecnología, la SAA, permite desarrollar una muy amplia gama de modalidades de productos que abordan diferentes temáticas y diferentes problemas, pero para que se entienda y sea claro, se dedica a un tema muy, pero muy específico del rubro farmacéutico. Realmente, este año ha sido muy bueno porque ha obtenido rentabilidades de más del 430%. Puesto número 4, YONC, rentabilidad un 460%. Antes, llamada DMI Technology Group, es básicamente una empresa de computación cuántica. Es decir, esta empresa desarrolla sistemas de computación cuántica de uso general. Es decir, es una empresa que se encarga de crear computadoras cuánticas que están diseñadas para resolver determinados problemas y específicamente para los negocios. Es una empresa que ha desarrollado hardware personalizado y distintos sistemas, incluso un sistema operativo, para organizar todos estos ordenadores cuánticos. Digamos que pone al alcance de los negocios computadoras o ordenadores cuánticos para que puedan ser utilizados de manera general. Permite que los clientes utilicen sus sistemas operativos cuánticos a través de su plataforma de computación cuántica como un servicio. Los sistemas informáticos de esta empresa consisten en tecnología cuántica de iones atrapados. Hace posible el acceso a sus ordenadores cuánticos a través de dos plataformas en la nube, Amazon y Microsoft. Una empresa de un rubro muy, pero muy interesante y que seguramente este rubro va a ser trending en el futuro, hoy está dando una rentabilidad de un 460% medido en dólares. Puesto número 3, Vitex Energy Corp, rentabilidad un 704%. Esta es una empresa de energía con sede en Canadá. La empresa se dedica a la adquisición, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural en la cuenca sedimentaria del oeste de Canadá y en England Fork en los Estados Unidos. La empresa opera principalmente entre Canadá y Estados Unidos. Es decir, opera activamente en estos dos países hoy en día. Es una empresa que realmente ha superado las expectativas de muchos inversores y si bien está en el rubro del petróleo y del gas natural, no deja de ser una empresa muy interesante y que está continuamente innovando. Actualmente ha obtenido una rentabilidad este año de 704%, es más o menos lo que lleva acumulado hasta el momento. Y sin lugar a dudas es una de las empresas que todos están siguiendo para ver cómo se desarrolla en cuanto al tema del petróleo crudo y el gas natural. Una empresa para no perder de vista. Puesto número 2, Enline N, rentabilidad acumulada hasta el momento un 747%. Esta es una empresa con sede en Israel. Opera en los sectores de energía eólica y energía solar a lo largo y ancho del mundo. La empresa se especializa en el desarrollo y en la gestión de proyectos de energía limpia, centrándose principalmente en dos fuentes de energía renovables clave, la energía solar y la energía eólica. A lo largo de los años, la empresa ha participado en la iniciación, planificación, financiación, construcción y operación de una serie de proyectos de energía renovable en diferentes regiones geográficas. Algunos de los proyectos incluyen la instalación de paneles solares fotovoltaicos para generar electricidad a partir de la energía solar, así como la construcción de parques eólicos para aprovechar la energía del viento al máximo en diferentes países. Es decir, tiene proyectos en Europa Central y en Medio Oriente, donde tiene, digamos, sus principales centros eólicos y también tiene algunos negocios en España, Suecia e Irlanda. Una empresa que lleva acumulado este año una rentabilidad de un 747%. Puesto número 1. Carvana, con una rentabilidad acumulada de un 890%. Realmente increíble. La empresa opera como una plataforma de comercio electrónico para la compra y venta de vehículos usados. A través de su plataforma, las personas pueden investigar e identificar los vehículos, inspeccionarlos utilizando su tecnología patentada de imágenes de 360 grados, obtener financiación y cobertura de garantía, comprar el vehículo y programar la entrega, todo de una manera muy pero muy simple desde su plataforma. Es decir, es una empresa que ha sabido darle una vuelta de tuerca al mundo automotor, al mundo de la compra y venta de autos usados. Con esto, se lleva el puesto número 1 con una rentabilidad del 890% acumulada para lo que va del 2023. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas 7 empresas que más han rendido hasta ahora en el 2023. Y yo te pregunto, ¿cuál de estas conocidas y en cuál estás invirtiendo? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitándose en www.academiasimple.com. Y si tenés un negocio, visitándose en www.emprendedelsimple.com. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.